¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes una excelente jornada. Bueno, acá estamos para una nueva videoreacción. En este caso, cuarentena en España. Bueno, nosotros dicen que tenemos la cuarentena más larga del mundo. Incluso algunos todavía no la terminaron. Ayer en España parece que fue un poco más cortita, pero claro, se fue extendiendo. Volvió, 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 volvió con este tema del COVID-19. Espero que estén todos muy bien. Y bueno, nada, que disfruten de este video. Somos Argen Challenge, Luciana y Gabriel. Y bueno, vamos a comenzar a videoreaccionar a lo que fue la cuarentena en España. Parece que es de humor el video. Mercadona es como si fuese un lugar del supermercado, pero creo que con precios económicos. Ajá. Como que si fuese el fin del mundo. Sí, ¿no? Ahí está la presentación entonces del video. Cuarentena más en España. Al lavando al papel higiénico. Sí. Bueno, ¿qué pasa con el papel higiénico? Hay un temita. Acá no hubo desabastecimiento. Sí, al principio sí. No, no, no. La gente pensaba, no sé qué pasó con el papel higiénico. Se le agarran con el papel higiénico. Yo trabajé en un supermercado donde se compraba papel higiénico. Todo el tiempo compraba papel higiénico. Dice que no se vence, entonces como un commodity. Claro, pero en ese momento no sé por qué la gente tenía tanto miedo que faltara el papel higiénico. No sé. El coronavirus no venía en papel higiénico. No, bueno, no es raro. Pero sí, entonces parece que acá también en Argentina, yo por suerte no me enteré. Sí, sí, fue como mundial el asunto. Fue gracioso por eso. El fetiche del papel higiénico. El desabastecimiento del papel higiénico, es terrible. Es todo un tema. Bueno, vamos a empezar con este muchacho que no sé qué está haciendo. Tienes ganas de bailar, sé. Sé. Está vestido como, de lejos parece un mono blanco. Es que no sé si no está nevando. No, no, son luces. No, no, pero digo acá. Sí, son luces. Son como fuera, tipo de láser. Alexa. Voy a dar una vuelta. ¿A dónde vas, gilipollas? Con la que está cayendo fuera con el bicho. ¿Tú te crees que es momento de salir a la calle? ¿Qué falta te hace una mano de hostias con toda la mano abierta en toda la cara de subnormal que tienes? Como te veas, te es lomo. Tienen que... Te dan a la decirlo. ¿Qué es lo que estás haciendo, tío? No lo veo, no lo estoy pescando aquí. No hay nada que están todos a la cierra. Madre mía, estás como una puta cabra, tío. ¿Qué estás pescando? ¿Qué haces? Espérate que me ha picado. Me ha picado. No. Me ha picado. Me ha picado una puta cabra. Es lo mejor que me ha pasado en los últimos siete días. Aburrido estoy en ese rato, eh. No, me muero. No, tú allí te quieres. Bueno, lo importante es cuidarse. Es que bien dicho en un momento que... Pero bueno, te dijeron tantas cosas. Peñón fijo. Peñón fijo. Es verdad. No entiendo qué es el peñón fijo con la bandera española. Peñón arriba. No, no, se escucha de fondo. Ah, están todos bailando. Ah, para llevar a Terza. La nena baila peñón fijo. No. Qué grande, peñón fijo. Mira, llegó hasta España. Pero, ¿qué hacían si les tocaba los ocho meses nuestros? Diez meses nuestros, no sé, doce. No sé. Acá todavía no se levantó la cuarentena, en teoría. Acá estamos en distanciamiento. Social, prendido y obligatorio. Acá venimos de agregando a quince días. O sea, ahora les metieron un mes entero. Y sí, porque ya era. Era Raúl Reggae. Papá. ¿Qué me encanta? Hay un cantor ahí abajo. Ah, no lo encontraban. ¿O no? No, no hay la de abajo de las señores, la de abajo de las grandes. Es todo el mismo vecindario, pareciera, ¿no? Que la pasan muy bien. Estamos viviendo, tenemos. Por bien lo tenemos. Sí. Esta es la ventana, ¿eh? Son todas las ventanas, claro. La cantaban. Nah, son una... La cargaban un poco la señora que estaba con el perro. El afinador. El afinador. Claro, yo decía si los churros. También. ¿Qué? ¿Viste? 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 Fue la policía. Todo tipo de utensilios de cocina. Máquinas de fiato. Ya está aquí el afinador. Fue la policía. Parecía, ¿no? Está con el chuchuá. ¿Qué pasó que bailaba en el chuchuá? Piñón fijo sabe esto. ¿Qué pasó con el chuchuá? Un genio, igual. ¿Puño cerrado? ¿Dedos arriba? ¿La cola hacia atrás? No, cabía cabeza. Ah, no. Hombre hacia delante. Cabeza hacia atrás. Igual es un genio. Un genio del policía. Un genio en español que se prende. Haciendo lo para los chicos. Es genial. ¿Será hombre o mujer? Porque la verdad que... No, ella está muy lejos. Lejos con gorro y gordijo. Sí, en realidad. Y bailando en chuchuá. No sabe si son hombre o mujer. Parece una mujer, pero... Igual es el acompañante, ¿o no? Porque... Claro. Y arriba debe estar quien... Quien está poniendo la música. No sé si sale del auto o del... Creo que usan los altavoces del patrullero. Ah, capaz. Como se escucha. ¿Qué loco? Qué grande. Qué bueno, tío. No andaba nadie en la calle, ¿eh? Posta. Acá tuvimos la cuarentena más larga, pero que todo el tiempo con gente fue... Ciudades grandes, al menos. Acá no se paró nunca. Bueno. Ah, se armó el boliche. Ya. Pero a distancia. Está bueno. Resistiré. Es el mismo barrio. Pará. Resistiré. Sí, bueno. Resistiré. Tenemos versiones españolas. Se me va la olla. Claro. Hasta la olla tenía ganas de... Y el perro la mía. Pobrecito. Con las aspiradoras. Yo quiero una aspiradora de esas. Es genial. No. Es todo coño. Oh, Dios. Es una enfermedad que cada caso transmite a muchas personas. En muy poco tiempo, en muy poco tiempo tendremos toda la población afectada. Y la epidemia, sin que hagamos nada, va a tener esta forma. No. No. Terrible. Venga, vámonos de frente, poquito a poco, mi alma. Despatico. Vámonos. ¡Vámonos de frente! Vía cruz, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Vía cruz. No. ¡No! ¡No! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¿Qué están pasando, señor? ¿La vieja? No sé... Por favor, qué genio... No sé si expliquen igual... Si nos estamos olvidando de algo... No sé qué nos estamos perdiendo... Eso pareciera ser un sacerdote en España... Nuestra señora del callejón... ¿Nuestra señora de...? Callejón sin salida... No, claro... Ahora esta gente con un dron se hace una fiesta... No, son celulares... Por eso te digo, pero con un dron digo... Ah, bien... ¡Olé! ¡Olé! No, no... Lo bien que lo estaban pasando... ¡Olé! 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 No, no, no... ¡Olé! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Otra vez la Virgen... Es la misma... ¿Qué pasó? ¡Es la misma que es la Virgen! ¿Qué pasó? Quedó ahí en el medio Está haciendo una procesión Nada, están completamente locos ¡Copla! 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 Bueno, ¿qué onda? Sí, yo pensé que le iba a dedicar al... Es el cierre del video, vamos a ver ¡Copla! ¡Copla! ¡Qué lindo mensaje! Y con ese mensaje y el papel higiénico Nos vamos a despedir De este muy divertido video Cuarentena en España Primera, una de las tantas partes Que vamos a tratar de ubicar Ahora después abajo le vamos a dejar El video original para que ustedes Lo puedan ir a ver Para que sigan al creador de este genial video Para que le den un like también También por supuesto Lo vamos a hacer nosotros desde nuestra parte Y nada Comenzando a disfrutar de esta manera Entonces de esto que nos regala la madre patria Ponerle un poco de onda A lo que nos toca vivir Sí, sí, sí Acá llevamos, bueno Acá llevamos mucho tiempo Sí Queda un tiempito más Sí, sí, sí Sí, ya casi Que prácticamente no nos ha quedado tiempo No Porque vos ya Bueno, pronto vas a volver al trabajo Ya esta semana Yo ya volví Hace un ratito largo Con el inicio del año El trabajo presencial Claro, el trabajo Digamos, en el lugar No, es que no estuvimos trabajando Pero bueno Lindo hubiese sido, ¿no? Sí, ¿no? No, no, nos tocó trabajar Y bueno Yo ya volví Ya me tocó el coronavirus Así que también pasamos el COVID Así que nada Bueno Nos divierte ver cómo la pasaron bien Y bueno Saber que es una enfermedad compleja Pero que se puede pasar Y que para evitarlo Por supuesto Hay que cuidarse mucho Gente Suscríbanse Denle like Lo de siempre Y tienen unas ideas De a ver qué le gustaría Por favor Que reaccionemos Y gracias a todos Los que nos comenzaron A seguir en Instagram Ahí van a estar todos nuestros datos Pero muchísimas, muchísimas gracias A los chicos de SN Challenge Que nos dieron un like Cuando le enviamos La primera foto Así que le agradecemos mucho Son parte de nuestra inspiración Sí Que ellos empezaron a ver Lo que había acá en Argentina Y de pronto darnos cuenta Que hace un montón de tiempo Veníamos viendo cosas de España De hecho Nos hubiese gustado reaccionar A God Talent No lo podemos hacer Porque la empresa Que es Freemantle No quiere directamente Que tengamos el video No Nuestra idea era Darles la monetización a ellos Pero poder divertirnos un poco Sí No tenemos esa opción No nos lo permite O sea La opción es Impugnarlo Cosa que no podemos hacer Porque obviamente El video es de ellos Claro Nosotros simplemente Lo vemos para disfrutar Y comentar O borrarlo O quitar esa parte O sea Que sería prácticamente Quitar todo el video Entonces bueno Nada No lo podemos hacer Así que reaccionamos a esto Siempre y cuando nos lo permitan Gracias 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 Por estar ahí Y bueno Nos vemos en un próximo video Gracias 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 Gracias